Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo, que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una superestrella, ahora dentro de poco Flor, perder el que no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Este es el sonido de Hemi DJ ¡Hemi DJ! ¡Hemi DJ!